Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo mechola Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar ¡Blamo, brambo, chona! ¡Nadie te puede igualar! ¡Blamo, brambo, chona! ¡Nadie te puede igualar! ¡Blamo, brambo, chona! ¡Nadie te puede igualar!